El último video de este año A través de cada día de este año y no solamente del año sino de mi vida He sentido tu presencia Señor En angustia, en tribulaciones, en gozo, en victoria, en tristezas y en alegrías Y sé que así será cada día de este año nuevo que viene Y sé Señor también que a través de la distancia la gente que más amo, los que más quiero Tú estás con ellos Señor En este lugar donde he estado tantas noches, una vez más quiero alabar tu nombre Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Y aunque mis manos no pueden tocar Tú no es tu Señor Sé que estás aquí Oh si mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Sandro Y como que estás aquí Tu estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no a ti cuelguen ver Aunque mis ojos no te pueden ver Sé que estás aquí, y aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, aunque sí, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Dios les bendiga este nuevo año.